Blue Azul Green Verde Yellow Yellow Amarillo Purple Blue Blue Orange Naranja Anaranjado Red Rojo 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 Gracias por ver el video. 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 Blue, azul. Red, rojo. Purple, purple. Morado. Orange. Orange. Anaranjado. One. Uno. Two. Dos. Three. Three. Four. Cuatro. Uno. Five. Cinco. Six. Six. Red. Red. What color is this? What color is this? Orange. Orange. Anaranjado. Anaranjado. Green. What color is this? Green. 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 What color is this? What color is this? Blue. Blue. Green. Green. Red. Red. Blue. Blue. Blue, azul, 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 azul. Blue, azul, 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 azul. Blue, azul, azul, azul. Purple, morado. Blue, azul. Blue, azul. Yellow, amarillo. Purple. Purple. Blue, morado. Green. 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 Verde. Red. Rojo. Rojo. Orange. Anaranjado. Green. 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 Red. Green. 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 Gracias por ver el video.